Música Se acerca la inauguración del oncológico Génesis Petit, una emblemática obra, la más importante en el occidente del país, impulsada por gestión municipal alguna. En la jurisdicción sureña tendrá un impacto positivo y profundo en los pacientes oncológicos, no solamente del Estado, sino de la nación. Esta emblemática infraestructura tiene una historia bonita que contarles, llena de fe, esperanza y valentía. Se trata de la historia de Génesis Petit. Desde el cuarto de Génesis, su mamá nos abrió las puertas de su corazón para contarnos la historia. Un lugar de amor, una bandera tricolor, dibujó un encuentro entre tú y yo. Todo comenzó cuando Omar Prieto era candidato a la alcaldía de San Francisco en el año 2008. Asistió a un programa de televisión que Génesis Petit estaba viendo junto a su prima Lady. Ella llamó y le pidió la ayuda por vez primera. Yo estaba aquí en el cuarto, yo estaba aquí en el cuarto y ella estaba en el otro cuarto. Ellas estaban viendo el programa, ella viene corriendo donde estoy yo, dice, mami, mami, están entrevistando a un candidato, a Omar Prieto, y Lady me está diciendo que va a llamar. Y cuando Lady llama, le contestó Lala. Y fue cuando hizo el enlace. Horas después, Génesis recibió una llamada llena de esperanza, en la cual le daban día y hora de entrevista con Omar Prieto. Recuerdo que fue un domingo, yo estaba de guardia, y ella me llamó y me dijo, mami, me están llamando la, me están llamando del comando, el que está aquí en la 40, este, y me dicen que vaya hasta allá, que me va a atender el diputado. Y yo, bueno, Génesis, yo no te puedo acompañar. Y yo, sé que yo estoy aquí trabajando. Y dice, no, mami, Lady me va a acompañar. Ella le llevaba su carta, según lo que ella me explicó, Omar le dijo que, la sentó y le dijo que no, que no le, que no le diera la carta, que le expresara lo que ella sentía, lo que ella quería. Fue allí donde ella le dijo lo que ella tenía, la enfermedad que ella tenía, y el por qué ella estaba allí. La joven se fue satisfecha y llena de fe, pues recibió de Omar Prieto la ayuda necesaria para continuar con su tratamiento contra el tumor cerebral. Además, Omar Prieto le dio la promesa de ayudarle de mejor manera una vez ganara la alcaldía de San Francisco. Tuvo mucha fe de que él la iba a ayudar. Ya se fue. Él la ayudó. Y eso a ella la complaceo mucho, porque se sentía, ella decía, mami, estoy satisfecha con lo que me están diciendo Omar. Una vez que estuvimos en Caracas, fuimos a buscar el presupuesto. Entonces, al cabo de un tiempo, de unos meses, nos entregaron el presupuesto, fue cuando venimos y el Génesis se lo entregó a Omar. Ya Omar era alcalde en esa fecha. Fue cuando Omar le dijo que sí, que contara con él, que él le iba, él le iba, como sea, porque apenas iba empezando. Apenas iba empezando en la alcaldía y se había conseguido con muchas cosas por delante, pero que él que contara con esa ayuda. Todo ese apoyo fue generando un grado de compromiso, unión y amistad entre Génesis Petit y el alcalde Omar Prieto. Ella lo quería mucho. Ella lo quería como padre, como hermano, pero ella lo quería. Ella sentía algo muy especial por él. Ella decía, mami, es que, y aparte que a ella le gustaba porque decía, ese es el alcalde que nosotros necesitamos aquí en el municipio. Ella, yo te digo, te soy sincera. Ella quiso mucho mal. Un milagro viene hacia ti, nos queda mucho por vivir. A pesar de su estado de salud, Génesis nunca perdió la fe, la sonrisa ni las ganas de luchar. Tanto así era que hasta participaba en las caminatas del alcalde. Ella era una actividad y yo peleaba con ella. Yo decía, Génesis, no puede ir. Génesis, ay, mami, déjame ir, mami, déjame ir. Yo la dejaba ir. Una niña muy alegre, luchadora, emprendedora, con muchas ganas de vivir. Ella el dolor lo enfrentaba con una sonrisa. Génesis, estás mal, te sentís mal. No, mami, estoy bien todo el tiempo. El futuro, el futuro tuyo saldrá. El futuro tuyo saldrá. A Génesis le encantaba pintar y estudiar. No tenía como prioridad las fiestas, pero sí el compartir entre amigas y sobre todo sus estudios. Graduarse de bachiller fue algo que la enfermedad nunca pudo quitarle. difícil sonreír, un milagro viene hacia ti. Es curiosa, buena amiga, buena compañera, buena hija, buena hermana. Ella, no es porque no esté aquí, pero ella era especial. Nos fuimos, se fue en niños cantores, muy alegres. Cuando la llamaron para entregarle el diploma y la medalla, todos los muchachos se levantaron, la aplaudieron mucho, mucho, mucho. En ese estaba el padre Jesús, estaban sus profesores, todos muy emocionados y ella más todavía. En su primera campaña como candidato, Omar Prieto había prometido la construcción de un oncológico. Noticias que generó alegría en Génesis. Ella dice, maño, eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque son muchas las personas que necesitan de esa ayuda. Muchas, muchas las personas. Ve todo el sacrificio que tenemos nosotros para poder llegar a especialidades pediátricas. Lo que Génesis Petit y su familia nunca imaginó es que Omar Prieto le pondría su nombre al oncológico. cuando ella fallece al día del entierro, en la tarde, Omar hizo un programa y allí habló de lo de Génesis, de la enfermedad de Génesis, que Génesis había fallecido y él salió con una maqueta que decía que iba a ser el oncológico y que iba a llevar el nombre de Génesis. Yo pienso que ella donde está está alegre, está muy contenta y ese es un ángel que tiene el alcalde. Para la señora Zayda, el contar con el oncológico en la ciudad de San Francisco ya significa una gran ayuda que debe ser complementada con la unión familiar y la esperanza, misma esperanza alimentada por su hija Génesis como lección de vida. Eso es lo mejor que pudo haber hecho el alcalde porque esta enfermedad hay que combatirla y qué mejor que tener un centro aquí en el municipio donde se le pueda prestar la ayuda a todos esos niños o a todas esas personas que padecen esa enfermedad. Bueno, que sigan adelante, que luchen, que no se depriman porque si se deprimen como dice uno, pierden. Fueron dos hijos que tuve y mis dos hijos los perdí. Y Génesis me ayudó mucho. Génesis en su enfermedad me ayudó mucho. Ella me dio mucho valor. Y yo le digo a las personas que tienen, que padecen o que tienen un familiar que luchen, que luchen que sí se puede. Donde hay tempestad Siempre llegará la paz Tu elegir mundo contarás Aunque sea difícil sonreír Un milagro viene hacia ti Nos queda mucho por vivir Puedes llegar Dios te ayudará Reunas serás Sé que puedes llegar Luchando la batalla Si ganarás En el oncológico del sur Estás El sueño no debe terminar El sueño no debe terminar ¡Gracias!